No envié contra su pueblo, después de él, ningún ejército de ángeles, pues fue suficiente con un único sonido desgarrador para que fueran aniquilados. Pobres de esos siervos que cada vez que se presenta ante ellos un mensajero, se burlan de él. ¿Acaso no observan cuántas generaciones que los precedieron he destruido? Esos ya no volverán a la vida mundanal. Todos deberán comparecer ante mí. Un signo que evidencia cómo es la resurrección es la tierra árida que revivo con lluvias y hago brotar de ella los granos con que se alimentan. En ella hay jardines de palmeras y vides, e hice brotar de ella manantiales, para que comieran de sus frutos. No fueron las manos de ustedes las que los crearon. ¿Acaso no van a agradecer a Dios? Glorificado sea aquel que creó todas las especies en pares, las que brotan de la tierra, los seres humanos y otras criaturas que desconocen. Tienen un signo del poder divino en la noche que le sucede al día, y quedan entonces a oscuras. El sol sigue una trayectoria determinada hacia donde le fue designado por decreto del poderoso, el que todo lo sabe. A la luna le decreté sus fases hasta que va menguando y parece una rama seca de palmera. No le es posible al sol alcanzar a la luna, ni la noche puede adelantarse al día. Cada astro circula en su órbita. Otro signo del poder divino es que a sus descendientes los transporté en una barca cargada, y creé para ellos otras barcas en las que se embarcan. Si hubiera querido, habría hecho que se ahogaran, y nadie podría haberlos socorrido ni ayudado. Pero por misericordia no lo hice, para que disfrutaran por un tiempo. Cuando se les dice, tengan precaución de lo que pueda acontecerles ahora del castigo en este mundo, y del castigo en la otra vida. Quizá así alcancen la misericordia de Dios. Cada vez que presencian uno de los signos de su Señor, lo rechazan. Cuando se les dice, hagan caridades de lo que Dios les ha proveído. Dicen los incrédulos a los creyentes, ¿acaso tenemos que alimentar a quienes, si Dios quisiera, Él mismo alimentaría? Están en un error evidente. Y dicen desafiantes, ¿cuándo se cumplirá esta advertencia, si es verdad lo que dices? No les espera, sino que un solo clamor los sorprendan mientras están discutiendo. Cuando eso suceda, no tendrán tiempo siquiera para dar una indicación, y tampoco podrán retornar con los suyos. Cuando se sople la trompeta, por segunda vez, saldrán de sus tumbas hacia su Señor. Dirán, ¡ay de nosotros! ¿Qué nos hizo surgir de nuestro lecho? Se les dirá, eso fue lo que les prometió el misericordioso. Los mensajeros les decían la verdad. No habrá más que un solo soplido de la trompeta para marcar la resurrección. Todos ellos deberán comparecer ante mí. Ese día ningún alma será tratada injustamente. Solo serán juzgados acorde a las obras que realizaron. La gente del paraíso, ese día, estarán despreocupados, disfrutando. Ellos y sus cónyuges estarán a la sombra, reclinados sobre sofás. Allí tendrán frutos y todo lo que pidan. La paz sea con ustedes. Serán las palabras del Señor misericordioso. Oh transgresores, hoy, por lo que hicieron, estarán lejos de los creyentes. ¿Acaso no tomaron un compromiso conmigo, oh hijos de Adán, de no obedecer ni adorar al demonio que es un enemigo declarado para ustedes, y de que me adorarían solo a mí? Este es el sendero recto que debían seguir. Pero él, el demonio, desvió a muchos de ustedes. ¿Por qué no reflexionan? Este es el infierno que se les había prometido. Ingresen en él hoy por haberse negado a creer. Hoy sellaré sus bocas y serán sus manos las que me hablen, y sus pies darán testimonio de lo que cometieron. Si quisiera, los cegaría. Pero aunque se precipitaran por encontrar el camino, ¿cómo podrían ver? Si quisiera, los habría inmovilizado en sus lugares y no podrían avanzar ni retroceder. A quien le concedo una vida larga, hago que se vuelva débil como cuando era pequeño. ¿Acaso no van a reflexionar? No le enseñé al profeta Mohammed la poesía, porque no es apropiada para él. Lo que él recita es un recuerdo de Dios y una recitación clara, una amonestación para quien tenga un corazón vivo y también una evidencia contra los que se niegan a creer en él. ¿Acaso no recapacitan en que he creado con mis manos para ellos los ganados que les pertenecen? Los he hecho dóciles para ellos. Les sirven para montar y como alimento. Obtienen de ellos otros beneficios, y de ellos extraen leche para beber. Es que no van a ser agradecidos, pero toman falsas divinidades en lugar de Dios para que los socorran. Las divinidades no podrán siquiera socorrerse a sí mismas, y en realidad sus seguidores son soldados a su disposición. Que no te apene lo que dicen. Bien sabemos lo que murmuran en secreto y lo que dicen abiertamente. ¿Es que no ve el ser humano que niega la resurrección que lo he creado de un óvulo fecundado? Sin embargo, él insiste en discutir el poder divino. Y este incrédulo nos compara con un ser creado olvidando cómo ha sido creado él mismo y dice, ¿Quién dará vida a los huesos cuando estén ya carcomidos? Dile, oh Mohammed, les dará vida a quien los creó por primera vez, pues él tiene conocimiento de todos los pasos de la creación. Él es quien hace que puedan encender fuego del árbol verde. ¿Acaso quien creó los cielos y la tierra no va a poder crearlos nuevamente? Sí, puede, porque él es el creador, el que lo sabe todo. Cuando él decide decretar algo, le dice, sé y es. Glorificado sea aquel en cuya mano está la soberanía de todas las cosas, y ante él retornarán para ser juzgados. Capítulo 37. Los ordenados en filas. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Juro por los ángeles ordenados en filas, que advierten y recitan el mensaje, que su divinidad es una sola, el Señor de los cielos, de la tierra, de todo cuanto existe entre ellos, el Señor de los amaneceres. He adornado el cielo más bajo con los astros, como protección contra todo demonio rebelde, para que no puedan escuchar lo que revelo a la asamblea más elevada de ángeles y para que, si lo intentan, les sean arrojados los astros por todas partes. Y así ahuyentarlos. Los demonios recibirán un castigo eterno. Aquellos que furtivamente alcancen a oír algo de los ángeles serán alcanzados por una centella fulminante. Pregúntales a quienes desmienten la resurrección. ¿Acaso creen que la creación del ser humano fue más difícil que la del resto del universo? Los creé de barro pegajoso. Tú te maravillas, pero ellos se burlan. Cuando son exhortados no reflexionan. Cuando ven un milagro lo ridiculizan y dicen, esto no es más que hechicería evidente. ¿Acaso cuando muramos y seamos polvo y huesos, seremos resucitados? ¿Acaso nuestros antepasados también serán resucitados? Diles, oh Mohammed, sí, y sufrirán una gran humillación. Solo bastará que se sople una vez la trompeta y resucitarán. Y entonces comenzarán a observar y dirán, ay de nosotros, en este día deberemos rendir cuentas por nuestras obras. Se les dirá, este es el día del juicio que negaban. Se les ordenará a los ángeles. Congreguen a quienes fueron idólatras y cometieron injusticias junto con sus pares, en la incredulidad y a los ídolos que adoraban en lugar de Dios. Luego arréenlos por el camino que los conducirá al infierno. Pero deténganlos antes de arrojarlos, porque serán interrogados. Se les preguntará, ¿qué sucede que no se ayudan unos a otros? Pero ese día estarán entregados. Y comenzarán a reclamarse unos a otros. dirán a sus ídolos, ustedes, con su poder, nos forzaron a seguirlos. Pero los ídolos responderán, no, simplemente no fueron creyentes en Dios y nos idolatraron, pues nosotros no teníamos poder alguno sobre ustedes y eligieron libremente la incredulidad. Fueron un pueblo transgresor. Hoy se cumple la amenaza que nuestro Señor nos hizo, y sufriremos el castigo por nuestra incredulidad. Nosotros solo los sedujimos y ustedes nos siguieron, desviándose igual que otros. Entonces Dios dirá, todos ustedes compartirán el castigo. Eso haré con los pecadores. Cuando se les decía, no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Dios. Respondían con arrogancia diciendo, ¿acaso vamos a dejar a nuestros ídolos por las palabras de un poeta loco? Dios les dirá. Él se presentó con la verdad y corroboró el mensaje de los profetas que lo precedieron. Ustedes que rechazaron el mensaje sufrirán un castigo doloroso, pero sepan que solo se les retribuirá por lo que ustedes mismos hicieron. En cambio, los siervos sinceros de Dios, ellos tendrán la recompensa prometida, los frutos que deseen y serán honrados en los jardines de las delicias, donde estarán reclinados sobre sofás, unos frente a otros. Y bellos sirvientes circularán entre ellos con una copa de un manantial eterno, blanco y delicioso para quienes lo beban, que no les provocará jaqueca ni embriaguez. También tendrán mujeres huríes de mirar recatado y de ojos hermosos y grandes, como si fueran perlas celosamente guardadas. Y se preguntarán los creyentes en el paraíso unos a los otros. Uno de ellos dirá, yo tenía un compañero incrédulo que me decía, ¿acaso tú eres de los que creen en la resurrección? ¿Acaso después que muramos y nos convirtamos en tierra y huesos, vamos a ser condenados? Dirá el creyente a sus compañeros del paraíso, ¿quieren observar el infierno a ver qué ha sido de él? Y cuando observe lo verá a quien era su compañero en medio del fuego del infierno. Entonces le dirá, por Dios, poco faltó para que me arruinaras, y de no ser por la gracia de mi Señor, habría sido uno de los condenados. Ahora no hemos de morir después de haber pasado por la primera muerte, y no seremos castigados. Este es el éxito grandioso. Vale la pena obrar para alcanzarlo. ¿Qué es mejor, esta morada del paraíso o el árbol de Zaquín? El que puse para castigar a los que cometieron injusticias. Es un árbol que crece en lo más profundo del infierno. Sus frutos son como cabezas de demonios. De él comerán y llenarán sus vientres los condenados. Luego beberán una mezcla de agua hirviente, y serán regresados al fuego. Ellos, en la vida mundanal, encontraron que sus padres estaban descarriados, y aún así siguieron sus pasos. La mayoría de los pueblos que los precedieron también se habían extraviado. Por ello les envié profetas amonestadores. Pero observa dónde terminaron aquellos que fueron advertidos, excepto los siervos fieles a Dios. Cuando Noeme invocó, y qué mejor que invocara a quien responde todas las súplicas, lo salvé a él y a su familia de la gran angustia. E hice que su descendencia fueran los sobrevivientes. Dejé su historia como enseñanza para la posteridad. Que la paz sea con Noé entre todas las criaturas. Así es como recompenso a los que hacen el bien. Él era uno de mis siervos creyentes. A los otros, los que no creyeron, los ahogué. Abraham era de los que lo siguieron a Noé en su fe monoteísta, cuando invocó a su Señor con un corazón puro y dijo a su padre y a su pueblo, ¿qué es lo que adoran? ¿Prefieren la mentira de los dioses en lugar de Dios? ¿Qué opinan del Señor del Universo? Entonces echó una mirada a las estrellas y exclamó, estoy enfermo. Entonces lo abandonaron dándole la espalda. Abraham se dirigió hacia los ídolos de su pueblo y dijo, ¿por qué no comen? ¿Por qué no pronuncian palabra? Entonces los destrozó con toda su fuerza. Cuando los idólatras se enteraron, se abalanzaron sobre él enfurecidos. Abraham les dijo, ¿acaso adoran lo que ustedes mismos tallan? Dios es quien los creó a ustedes y a lo que ustedes hacen. Dijeron, construiremos una hoguera y te arrojaremos al fuego llameante. Tramaron contra él, pero Dios desbarató sus planes y los humilló. Dijo Abraham, emigraré a donde mi Señor me ordene. Él me guiará. Señor mío, concédeme un hijo justo. Le anuncié que le daría un niño sensato. Cuando Ismael alcanzó la pubertad, Abraham le dijo, oh hijito mío, he visto en sueños que te sacrificaba. Dime, ¿qué opinas? Le dijo, oh padre mío, haz lo que te ha sido ordenado. Encontrarás, si Dios quiere, que seré de los pacientes. Cuando ambos se resignaron y Abraham le puso la frente contra el piso a Ismael para sacrificarlo, lo llamé. Oh Abraham, has cumplido con lo que viste en tus sueños. Así recompenso a los que hacen el bien. Esa fue una dura prueba. Pero lo rescaté a su hijo, ordenando a Abraham que sacrificara en su lugar un cordero e hiciera una gran ofrenda. Y dejé su historia como enseñanza para la posteridad. Que la paz sea con Abraham. Así es como recompenso a los que hacen el bien. Él era uno de mis siervos creyentes. Lo bendije a él y a Isaac. Y decreté que en su descendencia hubiera quien obrara el bien y quien fuera abiertamente incrédulo e injusto consigo mismo. Agrací a Moisés y a Aarón. Y los salvé junto con su pueblo de una gran angustia. Los socorrí, y fueron ellos los vencedores. Les concedí un libro esclarecedor, y los guié por el sendero recto. Y dejé su historia como enseñanza para la posteridad. Que la paz sea con Moisés y a Aarón. Así es como recompenso a los que hacen el bien. Ambos eran de mis siervos creyentes. Elías también era de mis mensajeros. Dijo a su pueblo, ¿es que no van a tener temor de Dios? Invocan a Bal, y dejan de lado al mejor de los creadores, Dios, su Señor y el de sus antepasados. Pero lo desmintieron, y tendrán que comparecer, excepto los siervos fieles a Dios. Dejé su historia como enseñanza para la posteridad. Que la paz sea con Elías. Así es como recompenso a los que hacen el bien. Él era uno de mis siervos creyentes. Lot también fue de mis mensajeros. Lo salvé a él y a toda su familia. Excepto a su mujer, que se sentenció a ella misma junto a los condenados. Luego aniquilé a los demás. Ustedes, oh incrédulos, pasan por sus ruinas de día y de noche. ¿Es que no reflexionan? Jonás también fue de mis mensajeros. Cuando se fugó en el barco abarrotado, lo echaron a la suerte y él fue el perdedor. Cuando fue arrojado al mar, una ballena se lo tragó. Jonás cometió un acto reprochable. Y si no fuera porque él era de los que glorificaban a Dios, hubiera permanecido en su vientre hasta el día de la resurrección. Pero lo arrojé a un lugar desolado. Y su piel estaba tan débil que ordené crecer una planta de calabaza para que lo cubriera. Luego lo envié a una población de más de cien mil personas y todos creyeron. Y los dejé disfrutar hasta que la muerte les llegó. Pregúntales, oh Mohammed, a los idólatras de tu pueblo. ¿Qué argumentos tienen para afirmar que tu señor tiene hijas mujeres y ellos los hijos varones? ¿Acaso fueron testigos cuando creé a los ángeles para afirmar que son de sexo femenino? Entre las mentiras que inventaron, Dios ha engendrado, mienten. ¿Escogió a las hijas sobre los hijos siendo el creador de ambos? ¿Qué les pasa? ¿Cómo es que juzgan? ¿No van a pensar antes de hablar? ¿O acaso tienen una prueba válida de lo que afirman? Traigan entonces el libro, si son veraces. También inventaron un parentesco entre Dios y los yin. Pero los yin saben bien que comparecerán ante Dios para ser juzgados. Glorificado sea Dios. Él está por encima de lo que le atribuyen. Excepto los siervos fieles de Dios que no le asocian nada ni lo describen como no es propio de él. Ustedes, oh idólatras, y lo que adoran en lugar de Dios, sólo podrán desviar a quien Dios permitió que se desvíe y arda en el fuego del infierno. Los ángeles dicen, no hay entre nosotros quien no tenga un lugar asignado. Y nos ordenamos en filas para adorar a nuestro Señor. Todos nosotros lo glorificamos. Solían decir, los idólatras, antes de que tú, oh Muhammad, fueras enviado a ellos. Si nos llegara el mensaje como les llegó a los pueblos anteriores, sin duda seríamos fervientes siervos de Dios. Pero cuando les llegó, lo negaron. Ya verán el castigo que les aguarda. Fue decretado para mis siervos mensajeros que serían auxiliados, y que mi ejército sería el vencedor. Apártate, oh Muhammad, de los que rechazan el mensaje por un tiempo, y ten paciencia con ellos, que ya pronto verán. ¿Acaso quieren que se precipite mi castigo? ¡Qué terrible despertarles aguardaría a los que fueron advertidos, si mi castigo se desencadenase sobre ellos como pretenden! Apártate, oh Muhammad, de los que rechazan el mensaje por un tiempo, y observa, que ya pronto verán el castigo que les aguarda. Glorificado sea tu Señor, el dueño del poder absoluto. Él está por encima de lo que le atribuyen. Que la paz sea con todos los mensajeros, y alabado sea Dios, Señor del universo. Capítulo 38 Zad En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Zad, juro por el Corán que nos recuerda que los que niegan la verdad están hundidos en la soberbia y la oposición ciega. ¿Cuántas generaciones destruí antes que ellos? Solo imploraron cuando ya era demasiado tarde para salvarse del castigo. Se asombran de que les llegue un amonestador, y dicen los que se niegan a creer. Es un hechicero mentiroso. ¿Acaso pretende que en lugar de muchos ídolos adoremos a una sola divinidad? Eso es algo insólito. Los nobles y poderosos de entre ellos se marcharon diciendo, Dejenlo, y sigan adorando a sus ídolos, pues Él solo pretende obtener poder sobre nosotros. No hemos oído que el último pueblo que recibió una revelación, los cristianos, creyera en esto. Lo que dices es una gran mentira. ¿Por qué tendría que haber sido Él el elegido entre nosotros para transmitir el mensaje? Pero ellos dudan de mi revelación porque no han sufrido aún ningún castigo. ¿Acaso ellos poseen las llaves de la misericordia de tu Señor, el Poderoso, el Dadivoso? ¿O les pertenece el reino de los cielos, la tierra y todo cuanto existe entre ambos? Si es así, que asciendan al cielo y decidan los asuntos de la creación. No te entristezcas, oh Mohammed, por su enemistad. Ellos son un ejército de aliados para combatir la verdad, pero pronto serán derrotados. Ya antes que ellos, los pueblos de Noé, de Ad y del Faraón, poseedor de un ejército poderoso, desmintieron a los profetas que les envié. También lo hicieron los pueblos de Zamud, Lot y los habitantes del bosque. Todos estos eran pueblos poderosos. Todos ellos desmintieron a los mensajeros y merecieron mi castigo. Solo les queda a los idólatras esperar el toque de la trompeta el día de la resurrección. Y entonces no habrá posibilidad de volver a este mundo. Pero aún así dicen burlándose desafiantes. Señor nuestro, muéstranos el registro de nuestras obras y adelántanos una parte del castigo antes del día del juicio. Sé paciente, oh Mohammed, ante lo que dicen. Y recuerda a mi siervo el profeta David, quien fue dotado con una gran fuerza. Él siempre volvía a Dios en todos sus asuntos y se arrepentía con sinceridad. Le sometí las montañas, para que junto con él glorificaran las alabanzas al anochecer y al amanecer. También le sometí a las aves que se congregaban en torno a él. Todas las montañas y las aves le obedecían. Afiancé su reino. Lo agracié con la sabiduría, la profecía y un juicio certero. Te relataré, oh Mohammed, la historia de los dos demandantes, cuando treparon la pared del templo. Cuando se presentaron ante David, éste se atemorizó de ellos. Le dijeron, no temas. Solo somos dos demandantes. Uno ha sido injusto con el otro. Juzga entre nosotros con equidad. Sé imparcial y guíanos hacia el camino recto. Este es mi hermano. Posee noventa y nueve ovejas, y yo tengo una sola. Y me dijo, deja que yo me haga cargo de ella. Y ahora me supera con sus argumentos para quedarse con ella. Dijo David sin escuchar al otro demandante. Él ha sido injusto contigo al pedirte que dejes que tu oveja se sume a las de él. Muchos socios se perjudican unos a otros, excepto los que creen y obran rectamente. Pero, ¡qué pocos son! David comprendió que quise ponerlo a prueba mediante este juicio. Y pidió perdón a su señor. Se prosternó y se arrepintió. Lo perdoné, pues es de los más allegados a mí, y tendrá en la otra vida una bella morada en el paraíso. Oh David, te he designado gobernante en la tierra. Juzga con equidad entre la gente y no sigas las pasiones, pues ellas desvían del sendero de Dios. Y quienes se desvíen del sendero de Dios, sepan que recibirán un castigo severo por haberse olvidado del día del juicio. No he creado el cielo, la tierra y todo cuanto hay entre ambos en vano. Eso es lo que creen los que rechazan la verdad. Pero, hay de los incrédulos, ¿qué castigo les aguarda en el infierno? ¿Acaso sería propio de mí considerar a los creyentes que obran rectamente igual que a los que siembran la corrupción en la tierra? ¿O considerar a los que tienen temor de Dios igual que a los inmorales? Este libro que te revelo, oh Mohammed, encierra grandes bendiciones, para que mediten sobre sus signos y reflexionen los dotados de intelecto. Agracié a David con su hijo Salomón, quien fue un siervo excelente, pues volvía a mí en todos sus asuntos y se arrepentía con sinceridad. Una tarde fueron expuestos delante de él unos hermosos caballos. Luego de permanecer toda la tarde jugando con ellos, descuidó la oración. Y entonces Salomón dijo, ¿cómo he podido preferir estos caballos al recuerdo de Dios hasta que el sol se ocultó? Dijo Salomón, tráedmelos. Y acarició sus cuellos y sus patas. Puse a prueba a Salomón despojándolo de su reino cuando puse en su trono un demonio con figura humana que disponía de su reino como quería. Entonces Salomón se dirigió a su señor y exclamó, Señor mío, perdóname y concédeme un reino tan poderoso que nadie pueda igualarlo después de mí. Tú eres el dadivoso. Entonces puse a su servicio el viento, que corría según su orden a donde él quisiera, y a los yin. Algunos creyentes para la construcción, otros como buzos que extraían perlas, y otros demonios rebeldes encadenados unos con otros. Le dije, este es el reino con el que te he agraciado. Haz uso de él como quieras, pues no deberás rendir cuenta de ello. Salomón es de mis allegados, y por eso en la otra vida tendrá una bella morada en el paraíso. Recuerda a mi siervo el profeta Job, cuando invocó a su señor. El demonio se aprovecha de mi enfermedad y sufrimiento para tentarme a ser desagradecido contigo. Le dije, golpea con tu pie en la tierra y haré surgir agua fresca para que te laves con ella y también bebas. Lo agracié con hijos como los que tenía y tantos más, como una misericordia mía, para que sea un recuerdo y motivo de reflexión para los dotados de intelecto. Le ordené, toma en tu mano un manojo de hierbas y golpea simbólicamente con él a tu esposa, para que no perjures. Job fue paciente ante todas las adversidades. ¡Qué excelente siervo! Volvía a Dios en todos sus asuntos y se arrepentía con sinceridad. Recuerda a mis siervos Abraham, Isaac y Jacob, todos ellos dotados de firmeza y visión. Los distinguí encomendándoles transmitir el mensaje y recordar a la gente la morada de la otra vida. Ellos se cuentan entre los virtuosos que he elegido para transmitir el mensaje. Y recuerda a Ismael, Eliseo y Duhol Kifl. Todos ellos también se contaron entre los virtuosos que elegí para transmitir el mensaje. Este es un mensaje para toda la humanidad. Los piadosos tendrán una bella morada en los jardines del Edén. Todas sus puertas estarán abiertas para ellos. Estarán recostados sobre sofás y pedirán frutas abundantes y exquisitas bebidas, acompañados de doncellas huríes de mirar recatado, que tendrán siempre la misma edad. Esto es lo que se os ha prometido, oh creyentes, como recompensa para el día del juicio. Ese es mi sustento, que jamás se agotará. Así será. En cambio, para los que cometan injusticias habrá una horrible morada. Este es el infierno donde sufrirán. ¡Qué pésima morada! Esto será así. Sufrirán, y allí sólo beberán agua hirviendo y las secreciones de las heridas de quienes son atormentados en el infierno. También recibirán otros castigos similares. Dirán los ángeles guardianes del infierno a los líderes de la incredulidad. Este es otro grupo de sus seguidores, que se precipita con ustedes al infierno. Dirán los líderes, hoy no hay bienvenida para ellos porque arderán en el fuego del infierno. Dirán los seguidores, tampoco hay bienvenida para ustedes, pues fueron quienes nos arrastraron al infierno. ¡Qué pésima morada para todos ellos! Dirán los seguidores, Señor nuestro, duplícales el castigo del fuego a quienes nos arrastraron a esto. Dirán los líderes de la incredulidad. ¿Qué sucede que no vemos a las personas que considerábamos los malvados? ¿Acaso nos equivocamos al burlarnos de ellos? ¿O es que están con nosotros en el infierno pero no los vemos? Así será la disputa entre los moradores del infierno. Diles, oh Mohammed, sólo soy un amonestador. No existe nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo Dios, el único, el victorioso, señor de los cielos, de la tierra y de todo cuanto existe entre ellos, el poderoso, el remisorio. Diles, lo que les he transmitido es un mensaje sublime, pero lo rechazan. Antes de la revelación yo no tenía conocimiento acerca de la corte elevada de ángeles cuando discutían sobre la creación de Adán. Me ha sido revelado que soy un amonestador que habla claro. Recuerda, oh Mohammed, cuando tu señor dijo a los ángeles, voy a crear un hombre de barro, y cuando lo haya plasmado y haya soplado en él su espíritu, hagan una reverencia en obediencia a mí ante él. Todos los ángeles hicieron la reverencia, excepto Iblis, quien fue soberbio y se contó entre los incrédulos. Dijo Dios, Iblis, ¿qué te impide hacer una reverencia ante lo que creé con mis dos manos? ¿Te niegas a hacerlo por soberbia o porque te crees un ser superior? Dijo Iblis, yo soy superior a él. A mí me creaste de fuego, mientras que a él lo creaste de barro. Dijo Dios, sal de aquí, pues te maldigo, y esta maldición pesará sobre ti hasta el día del juicio. Dijo Iblis, Señor mío, permíteme vivir hasta el día de la resurrección. Dijo Dios, te concedo la prórroga que me pides, hasta el día cuyo término está prefijado. Dijo Iblis, juro por tu poder que los descarriaré a todos, excepto a quienes de tus siervos hayas protegido. Dijo Dios, la verdad es lo que he jurado, y la verdad declaro. He de llenar el infierno contigo y todos los que te sigan. Diles, oh Mohammad, yo no les pido ninguna remuneración a cambio de transmitirles el mensaje, ni soy de los que inventan mentiras. El Corán es un mensaje para toda la humanidad, y dentro de poco tiempo verán lo que en él se anuncia. Capítulo 39. Los grupos. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. La revelación de este libro proviene de Dios, el poderoso, el sabio. Te he revelado el libro, oh Mohammad, con la verdad. Adora solo a Dios rindiéndole culto sincero. ¿Acaso no se le debe rendir culto sincero a Dios? Aquellos que toman a otros como protectores y objeto de adoración fuera de él, dicen, solo los adoramos para que nos acerquen a Dios e intercedan por nosotros. Dios juzgará entre ellos y los creyentes acerca de lo que discrepan. Dios no guía a quien es mentiroso y niega la verdad. Si Dios hubiera querido tomar a alguien como hijo, hubiera elegido a quien quisiera de entre su creación. Glorificado sea, él es Dios, el único, el victorioso. Creó los cielos y la tierra con un fin justo y verdadero. Él enrolla, envuelve la noche en el día, y envuelve el día en la noche. Y sometió al sol y a la luna haciendo que cada uno recorra su órbita por un plazo prefijado. ¿Acaso él no es el poderoso, el perdonador? Él los creó a partir de un solo ser. Luego de él creó a su pareja, y los agració con ocho ganados en parejas. Los creó en los vientres de sus madres en periodos sucesivos y en tres tinieblas, el vientre, el útero y la placenta. Él es Dios, su Señor. Él posee el dominio completo. No hay nada ni nadie con derecho a ser adorado salvo él. ¿Cómo entonces dedican actos de culto a otras deidades? Si no creen, sepan que Dios no necesita de ustedes. No le agrada la incredulidad de sus siervos, pero si son agradecidos creyendo en su unicidad, lo complacerán. Sepan que nadie cargará con los pecados ajenos. Luego comparecerán ante su Señor y Él les informará sobre lo que hayan realizado. Él bien sabe cuánto hay en los corazones. Cuando al ser humano le acontece una desgracia, invoca a su Señor y se vuelve a Él pidiéndole que lo auxilie. Pero luego, cuando Él le concede una gracia, olvida lo que había invocado antes e iguala a sus ídolos con Dios, dedicándoles actos de adoración y súplicas, descarriando a otros de su sendero. Dile a quien se comporte de esta manera. Disfruta por poco tiempo de tu incredulidad, pues serás de los moradores del infierno. ¿Acaso se puede comparar a ese incrédulo con quien se prosterna e inclina en oración, consagrándose en la noche? ¿Está consciente de la otra vida y anhela la misericordia de su Señor? Dile, ¿acaso son iguales los que tienen conocimiento y los que no tienen conocimiento? Solo reflexionan los dotados de entendimiento. Diles, oh siervos creyentes, tengan temor de su Señor, y sepan que quienes obren bien en este mundo recibirán una bella recompensa, y que la tierra de Dios es amplia. La recompensa para quienes sean pacientes y perseverantes no tendrá límite. Diles, me ha sido ordenado adorar solamente a Dios, y rendirle culto sincero, y me ha sido ordenado que sea el primero en someterse a Él. Diles, pero yo temo si desobedezco las órdenes de mi Señor, el castigo de un día difícil, el día del juicio. Diles, yo adoro solamente a Dios, y le rindo culto sincero. Adoren lo que quieran en lugar de Él. Los desdichados serán los que se descarríen a sí mismos y a su gente el día de la resurrección, ingresando al infierno. ¿Acaso no es ésta la mayor ruina? Serán cubiertos por encima y por debajo por nubes de fuego. Así atemoriza Dios a sus siervos. Oh siervos míos, tengan temor de mí y crean. Quienes se aparten de los ídolos negándose a adorarlos y se vuelvan a Dios, serán los bienaventurados. Albricia, oh Mohammed, a mis siervos, que escuchan todo lo que se dice, pero siguen lo mejor, la palabra de Dios y su mensajero. Ellos son los guiados por Dios, son los dotados de entendimiento. ¿Acaso tú podrás salvar guiando a quien en virtud de su libre albedrío Dios ha decretado que sea de los moradores del infierno? ¿O es que puedes rescatar a quien ha sido condenado al fuego? Pero quienes hayan tenido temor de su señor, morarán en la otra vida en habitaciones elevadas, y sobre ellos habrá otras habitaciones donde estarán quienes hayan alcanzado grados más elevados, todas construidas de oro y plata, en jardines donde correrán ríos. Esta es la promesa de Dios, y Dios no falta a su promesa. ¿Acaso no ves que Dios hace descender el agua del cielo, y luego hace que surja como manantiales en la tierra, y hace brotar con ella cultivos de diversos colores, que se secan y puedes ver que se tornan amarillentos y finalmente se convierten en heno? En eso hay un motivo de reflexión para los dotados de entendimiento. ¿Acaso se puede comparar a aquel a quien Dios abrió su corazón al islam y está colmado por la luz de su señor, con quien se niega a creer? ¿Cuán desdichados son quienes tienen el corazón endurecido al mensaje de Dios? Ellos están en un desvío evidente. Dios ha revelado el mejor de los mensajes, que es un libro armonioso sin contradicciones que reitera las enseñanzas. Su recitación hace erizar la piel de quienes tienen temor de su señor. Los creyentes, cuando recuerdan a Dios, su piel y sus corazones se apaciguan. Esta es la guía de Dios, con la que él encamina a quien quiere. Pero sepan que para quien Dios decreta el desvío, no habrá nadie que lo pueda guiar. ¿Acaso aquel que se resguarda del terrible castigo del día de la resurrección se equipara con quien se siente seguro contra él? A los que cometieron injusticias se les dirá el día del juicio. Sufran el castigo por lo que obraron. Otras personas en la antigüedad desmintieron a los mensajeros, pero fueron sorprendidos por el castigo desde donde menos lo esperaban. Dios los hizo sufrir la humillación en la vida mundanal, y el castigo de la otra vida será mayor, si lo supieran. He expuesto en el Corán toda clase de ejemplos para que reflexionen. Este Corán ha sido revelado en idioma árabe y está libre de contradicciones, para que tengan temor de Dios. Dios da un ejemplo sobre la idolatría. ¿Acaso son iguales un hombre que tiene muchos amos asociados que discrepan entre sí y un hombre al servicio de un solo amo? Alabado sea Dios. No se equiparan, pero la mayoría de los seres humanos lo ignoran. Tú, oh Mohammed, has de morir y ellos también han de morir, pues ningún ser creado es inmortal. Luego, el día de la resurrección ante su Señor discutirán intentando excusarse.